En esta sesión seguiremos trabajando con nuestro compás de dos cuartos aplicado al ejercicio número 15, el cual podrás ver en pantalla Para leer este ejercicio vamos a marcar nuestro compás y colocar nuestro metrónomo en 60, que es la velocidad indicada en el ejercicio Comenzamos la lectura 1, 2 La actividad es trabajar este ejercicio marcando nuestro compás 1, 2 1, 2